Música Molina, ¿cómo descubres tu gusto por la música? Bueno Carlos, desde muy niño, en el ambiente familiar aquí en mi casa, mi hermano ya un destacado concertista de guitarra y mi padre, aunque era abogado, era una persona que le gustaba mucho la guitarra y además la tocaba muy bien. Además de tu hermano, ¿había alguien más en la familia dedicado al arte? Mi tía materna tocaba el piano bien, o sea, lo había estudiado en el conservatorio de Aguirre, en Camagüey, y un tío mío que fue graduado de la escuela de San Alejandro, o sea, era pintor, tocaba la guitarra, cantaba, era escritor, escribía poemas. ¿En qué momento es que ya decides entrar en el mundo de la música? Yo empiezo a estudiar la guitarra aquí a los 7 años. Pocos años después, tendría ya 9 o 10 años, mis padres me ponen a estudiar con el privilegio de manera particular, de manera privada, con el maestro Isaac Nicola. Eso fue una base muy buena, muy sólida, un profesor muy recto. Y ya al poco tiempo, a los 13 años, entró oficialmente en el conservatorio Amadeo Roldán. ¿Su formación fue en música clásica? Sí, básicamente. O sea, aquí en mi casa lo que se oí de la música clásica, bueno, algunas cosas populares también, de música tradicional cubana, de la música norteamericana de los años 40, 50, King Cole, Francinatra, etc. Pero ya por esos años, bien adolescente, un primo mío, un poco mayor que yo, me encauzó, o sea, me enseñó los primeros discos de los Beatles. Y bueno, por supuesto, aquello me marcó de una manera extraordinaria. Y a partir de ellos y de otros músicos que fui conociendo ese género, realmente me hechizaron y me hicieron también conocer esa música y posteriormente también trabajarla y tocarla. Sí, de hecho, un buen tiempo estuvo compartiendo su carrera entre la música clásica y el rock. Exactamente. ¿Cómo era visto esta fusión que hacía? Hubo personas, quizás demasiado formales, que me criticaron, no entendían por qué un músico de concierto tenía que hacer esa música. Porque inclusive su imagen en ese tiempo se avenía más con este género musical, con el rock. Sí, yo no creo que para tocar buena música de concierto haya que estar todo, bueno, aquella cosa que se decía, todo almidonado, todo. Hay ejemplos bastante señalados de artistas que han roto con eso. Para mí no era forzado tenerla. O sea, a mí me encantaba, yo soy de la generación de los pelos largos, de la ropa estrafalaria, la camisa, y bueno, en fin, y estaba en plena juventud en aquel entonces. Además de la guitarra, tocaba con otro instrumento. El piano complementario era obligatorio en el conservatorio. Pero bueno, posteriormente, por mi vinculación a la música popular, me gustó mucho el bajo eléctrico. En cierto momento, pienso que más que la guitarra eléctrica. Después, por una gira que tuve a Italia, tuve que estudiar yo mismo, sin profesor, la mandolina. Pero sí me he concentrado mucho, por supuesto, en la guitarra. ¿Quiénes fueron sus referentes? ¿Qué músicos usted admiraba? Bueno, desde los inicios yo tenía bien claro, por mi formación, por mi padre específicamente, que amaba tanto la música, que había tres cumbres, o sea, Bach, Mozart y Beethoven. Pero por mis gustos personales, a mí me gustaba más la música apasionada, romántica del siglo XIX. Entonces, desde muy joven tuve ídolos, a Lis, a Berlioz, a Wagner. Después del romanticismo, Claude Debussy y Maurice Ravel. Al igual que los españoles, Manuel de Falla, Joaquín Torina. Me encanta la música española, también un referente obligatorio en mi vida. Y bueno, y algunos compositores del siglo XX, como Stravinsky, Bartók, Rokofi, realmente me llaman poderosamente la tucha. En el caso de Joaquín Rodrigo, hay una anécdota que tuvo la oportunidad de visitarlo, inclusive dedicarle una obra. Le compuse una obra en el año 92, y bueno, conservo con mucha alegría, con mucho orgullo, una carta de agradecimiento que me escribió. Pocos años después, me entero por su hija, que sin querer, o sea, me convertí en el primer compositor que le dedicara una obra a él. Molina, ¿alrededor de cuántas composiciones tiene? Bueno, Carlos, debo andar entre 70 a 80, más o menos. ¿Cuál fue la primera? Romance para dos almas, la compuse en el año 1979. ¿Y de sus composiciones, cuál es la preferida? Una que le dedica a un parque muy hermoso de Alemania, un parque natural que se llama Ecksternstein. La traducción viene siendo como piedra externa, piedra al exterior. Posteriormente, otra obra del 2006, que se llama Auricalco, inspirada en una aleación que dicen que utilizaron los antiguos habitantes de la legendaria Atlántida. Una suite cubana que escribí originalmente, la hice para viola y guitarra. Y bueno, más recientemente, en el 2017, una obra, o sea, un concierto que me encargó el Festival de Guitarra de Rothenburg, en Alemania. Julina, ¿ha tenido la oportunidad de trabajar, de compartir escenario junto a grandes figuras, otros músicos, guitarristas como usted? Tuve el privilegio, desde muy joven, compartir el escenario con el maestro Leo Rauer, en la gala de un festival de guitarra con el maestro John Williams, para mí, uno de los grandes. Los rusos Alexander Fraushin y Kitakoskin, un gran compositor. También, Pavel Steidl, uno de los grandes guitarristas del momento. Thomas Müller Perry, de Alemania, otro importante intérprete. El tecladista del grupo IS, Rick Wegman, también que estuvo aquí. George Martins, inolvidable, el productor de los Beatles. También, toqué cuando el gran compositor griego, Miki Teodoraka, presentó, estrenó en Cuba, su cantata, Canto General. De Cuba, también, actuaciones inolvidables con un gran amigo que quiero mucho, el maestro Edelfonso Acosta, Matanza. Le toqué unas versiones mías para guitarra de su música a Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, cuando vino a Cuba. Molina, a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de dirigir varias agrupaciones. En estos momentos, dirige un dúo, el dúo Cález. Junto con el maestro Vicente Monterrey, uno de nuestros grandes magnetistas y pedagógicos de este instrumento. Antes, se amaba igual y tuve dúo con varios flautistas destacados de este país. Desde Luis Bayar, Solimeh García Caturla, en fin. Hacemos también desde música de conciertos a versiones llevadas a la música de conciertos de música popular. Bueno, en la radio Carlos llevo ya muchos años, 31 años aproximadamente. Siempre me atrapó desde que era un niño, sobre todo, este es mi suelo donde trabajo. Se me veece por el tipo de música. Sé, estoy consciente que me roba gran parte de mi vida, al ser intérprete, al ser compositor. Esto lleva mucho tiempo, porque dirijo programas, los escribo, Incluso he incursionado desde el principio en la locución de los programas. En su caso, se hizo realidad un sueño que siempre tuvo y fue escribir las notas al programa de La Sinfónica. A mí realmente me cautivó desde muy niño, cuando iba a los conciertos de La Sinfónica con mis padres, leer las notas. Aprendí mucho con estos escritos. Me recuerdo perfectamente toda la etapa que estuvo el maestro Vázquez Millar, de quien conservó prácticamente todos los programas de esa época. Y anteriormente, el maestro Edgardo Martín, que los hacía, el miembro del grupo de renovación musical. Y siempre le decía a mis padres que bueno sería en el día de mañana, o sea, cuando sea grande, poder hacer esto. Si a mí, si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Si a mí, si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Bueno, Carlos, aspiro a escribir en algún momento, aunque tengo ya una sinfonía para orquesta de guitarra, pero bueno, una sinfonía para orquesta sinfónica, bueno, con una orquestación grande. Igual que tengo la meta, en algún momento, de escribir una ópera, con un texto, bueno, por supuesto que sea más actual. ¿A qué dedica su tiempo libre? Ver, sobre todo, materiales, documentales, históricos, o sea, como decía, me gusta mucho la arqueología, también, de ciudades perdidas, monumentos antiguos, y también cosas referentes al espacio exterior. O sea, yo creo fielmente en la vida, en otras galaxias, en fin, ese tipo de cosas, los extraterrestres. ¿Qué lo puede hacer enojar? La indisciplina y la falta de seriedad ante el trabajo, ante el arte, ante la música. Otra cosa que me lastima enormemente es el maltrato a los animales. ¿Su esposa también tiene que ver con la música? Ella es profesora de canto, cantó muchos años en el Coro Nacional de Dignaguerra, en el Coro Entre Voces, que también, bueno, bajo la dirección de Dignaguerra, y fue directora, ella, Lupe Martínez, de un trío vocal femenino. Si no hubiera sido músico, ¿qué otra profesión le hubiera gustado? O arqueólogo, o profesor de historia de arte. Muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. Para mí es un honor, realmente, haber compartido estos minutos contigo.